hola a todos y bienvenidos otra semana vengo con una compra semanal en esta ocasión pues hay de dos sitios porque me he ido al líder porque ya sabéis que acabé muy cabreada con mercadona pero que ha pasado que al líder querido pues es muy chiquitín faltaban muchísimas cosas y con lo cual vino que luego ir a mercadona porque tiene que comprar pizzas por ejemplo que en líder esas pizzas pues a mi hija no le gustan y tenía que ir expresamente a buscarla y ya que estaba allí pues todo lo que no he podido comprar en líder pues lo he comprado allí básicamente pero bueno luego también ya me he vuelto loca entre un lado y en otro que ha habido cosas que se me han olvidado que ya por la semana que viene las compras y nada vamos a empezar con lo del líder he cogido suavizante he cogido este de la marca que ellos tienen es el form y el nutri ve lo he olido y huele yo creo que muy parecido o igual al de mercadona entonces este es mucho más barato que el de mercadona también trae 80 lavados y nada pues yo lo he cogido para probar y he cogido uno también tenía un percance porque me saqué la aplicación de líder y hoy estaba en oferta pues esto el brócoli pero yo no sabía que tenía que activar el cupón para cuando yo pasara luego el qrs me lo aplicaran con lo cual pues no he podido llevar ese descuento que hacían para de brócoli pero bueno así voy aprendiendo porque ya os digo que la primera vez que yo usaba esa aplicación entonces nada he cogido un brócoli que tenía muy buena pinta también he cogido cebollas un tubo que vienen cuatro tomatitos de los que yo siempre compro pero aquí la bandeja es muchísimo más grande trae 500 y me salía muy bien de precio la verdad entonces pues también me los he cogido que más café de este de ristetro el expreso pues he cogido este te trae también 20 cápsulas y bueno pues también creo que estaba más barato también que en el otro lado banderillas he cogido las dulces que casi me tengo las picantes menos mal que he mirado porque las picantes son en rojo y las dulces son en azul en la etiqueta está pues un bote de banderillas también un paquete de chicles de esto de trident que traen 60 pues esto de yogures y esas cosas solamente cogido natillas no tampoco las he probado nunca bueno yo no soy las que las como así que los que las comen que me digan si les gusta más estas o las del otro sitio pues he cogido fue he cogido un paquete y luego de carne he cogido un paquete de hamburguesas de vacuno este que traen 6 y bueno pues les he cogido solamente de vacuno para probarlas a ver qué tal luego alitas he cogido solo un paquete porque las demás eran demasiado grandes y bueno pues me he cogido este querían comer alitas y las he cogido este a ver el kilo sale en 4 con 89 y me ha costado 2 con 69 ahí lo tenéis y bueno pues pues bien creo que también estarán estarán buenas y luego he cogido otra bandejita de jamoncitos de pollo yo los compraba en mercadona congelados pero bueno los he cogido así esta vez pone que el precio del kilo es de 4 con 11 y me ha salido en 3 con 29 ahí os lo dejo también para que lo veáis y ya por último os enseño el congelado me iba a traer patatas de las del corte tradicional las que siempre uso pero no había sólo había de corte fino entonces yo como no pues el mercado no las cojo cuando las he cogido en ningún sitio y en uno ni en otro se me ha olvidado un desastre y bueno del líder he cogido este lado de la marca gel a lo que se llama gel a ti ti o te y este que tenía pintaza me parece que está súper bien también de precio había de muchísimos sabores yo he cogido este para probar y creo que está muy bien trae 500 mililitros y bueno pues ya os digo que no sé de qué es no sé de qué es pero seguro que está rico y luego he cogido una de ramas empanadas estas porque las que cogí en mercadona me gustaron las hice la fedora de aire salieron súper bien y bueno pues ahora voy a probar estas a ver qué tal y estas traen cuando 500 500 gramos y luego he cogido pues una cosa que me encanta me encanta muchísimo y quiero probar en la fedora de aire las tortillas de camarón que son estas sé que las de mercadona me gustan porque ya las he probado están ahora he probado y las voy a probar se puede hacer en sartén en freidora en horno y digo yo que también en fridora de aire así que esto y esta es la compra que he hecho el líder porque ya os digo que no he encontrado en este el paje sd de ternera que se hacen hamburguesas no había la vida coger la masa de empanada pero me salía más cara que en mercadona con lo cual como tiene que mercadona gustar las coca colas pues he decidido por cogerla en mercadona porque en lidl no había coca cola cero azúcar y cero cafeína sólo estaba la normal y la cero azúcar y sabéis que yo tomo pues esa de fiambre tampoco he cogido nada porque tenía tenía queso tenía jamón yo y todas esas cosas entonces pues tampoco he cogido nada verduras lo que me hacía falta nada más que era el brócoli así que esta es la mini compra que he hecho el líder ya la próxima vez me voy al más grande porque ya os digo que en este no hay nada de nada y ahora sí os voy a enseñar lo que he cogido en mercadona a ver he cogido pues lo que os he dicho la empanada allí en líder es individual tenía que comprar dos separadas y al final si lo sumaba me salía más barata esta que aquella y como esta me gusta me sale bien pues la he cogido la empanada de siempre que trae 2 que nos encanta luego también he cogido pues las pizzas porque allí no había de peperoni y como esa marca no la hemos probado pues mirad ya ha ido y la he cogido y ya está la de queso de 4 quesos y la de peperoni las de siempre más cosas ah bueno aquí tengo que el líder mandado lo del mini huerto que me hace mucha gracia la pena es que me ha tocado una cosa también me gusta pero bueno lo voy a plantar igual me ha tocado el cilantro pero bueno pues que me parece muy cuqui esto muy gracioso y nada no sé si lo haré yo aquí os lo llevaré a mi padre para el pueblo para que lo ponga no sé lo que haré si lo hago yo aquí pues a lo mejor os hago en instagram un reel de esos para que lo veáis por cierto que si no me sigues en instagram pues nada ahí en la información os dejo soy arroba raquel tal cual todo junto así que es fácil por si me queréis seguir por allí y seguimos con la compra me he cogido que no he podido remediar una demora llevaba muchísimo tiempo sin comprarlas la semana que viene me van a poner a dieta el médico con lo cual he dicho por este fin de semana me da yo un homenaje y me he cogido pues una bolsa de moras la copa cola bueno la cola he cogido este y otra que tengo en el coche que no la he subido la he dejado allí y ya cuando baja el perro me la subo por cierto la ha bajado y cuando he llegado me he quedado asombrada en la semana pasada a 1 con 80 y esta vez me ha salido a 1 con 74 no sé si es que me habrá escuchado o no lo sé y eso que he cogido dos y ya lo último que os enseño es la limonada porque tampoco la tenían en el líder de dos libros donde los simón y ya está esta es la compra que he hecho entre un sitio y otro así que bueno tengo he cogido dos cositas de la perfumería pero ya lo enseñaré con lo que tengo ahí que compré que os lo dije que tenía que grabar pero todavía no lo he podido grabar así que ya lo juntaré todo y os grabaré un hall de mercadona de la perfumería todo junto y ahora os voy a enseñar lo que me he gastado me he gastado que se me ha olvidado antes enseñaroslo en líder me he gastado 30 con 74 a ver si se ve no sé si lo veis es que esto se ve muy mal es muy chiquitín a ver hay 30 con 74 me he gastado en líder y en mercadona me he gastado 13 con 23 ahí lo tenéis entonces pues bueno pues no he llegado a 50 euros también es verdad que tampoco me he traído mucho pero bueno lo que me hacía falta la verdad así que nada espero que os haya gustado que si es así pues regálame un dedito para arriba si eres nuevo en el canal te invito a que te suscribas y te quedes aquí con todos nosotros y que nos vemos en un siguiente vídeo chao